El que te doy anda, ya le anda, agujerato, le anda, agujerato Con tu vientus más pequeñato, cantigalto, ya y ni Y con menudo querida, y anda, baby, agujerato, baby, agujerato Con tu vientus, que no te parece mejor, con carne, chero, pa' y yo Ay, no sabes, que no hay gente, no sabes, que no hay gente, no sabes Que no hay gente, no sabes, que no hay gente, no sabes Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 tuz Ponienla, gazan, zeta, loli, loli